Yo ya hacía tiempo que no les escuchaba ni a Andy Lucas ni a Alex Ubago, pero es verdad que tienen buena voz los dos grupos. Me quedo contigo, Isabel, porque hacías mención antes, decías, vamos a hablar de lo que va a ocurrir con los permisos penitenciarios. Sí, lo vamos a recordar, vamos a poner en contexto la noticia que conocíamos esta mañana. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente, lo saben ustedes, del Ministerio del Interior, ha decidido modificar su reglamento a través de una instrucción interna, que digamos que es la herramienta legal de menor rango de la que dispone el Ministerio del Interior, para que los presos que están en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener nuevos privilegios penitenciarios. ¿Qué pasa? Que con el nuevo texto, este órgano lo que hace es eliminar en concreto el artículo 5.1.1. Lo que quita es la exigencia de que el interno deba tener un historial sin altercados o mala conducta, por faltas graves o muy graves, para autorizarle un permiso de salida de la cárcel en la que está cumpliendo la condena. Claro, esta noticia ha provocado un revuelo, Isabel, lógico. Es que esto no solo constituye una gravísima injusticia y una gravísima afrenta al más elemental sentido de la justicia, muy típica del ínclito marlasca, que tenía que ser juez, hay que fastidiarse, sino que constituye una nueva afrenta a los funcionarios de prisiones, a quienes se priva de uno de los pocos instrumentos que les queda para hacer su trabajo. A ver, si un funcionario de prisiones no puede amenazar a un preso con privarle de permiso, por supuesto no le puede tocar, no le puede sancionar. ¿Cómo gestiona unas cárceles que están sobrepobladas, en fin, unos presos en muchos casos conflictivos, crecidos? ¿Qué arma le queda al funcionario para hacer su trabajo? A un funcionario ya de por sí mal pagado, mal dotado, con poco personal, con condiciones de trabajo durísimas. Recordemos cuando había mascarillas anti-COVID para los presos, pero no para los funcionarios de prisiones, hace cuatro días, etcétera, etcétera. Ahora les quitan también, les despojan también de uno de los pocos elementos que tienen, que es la posibilidad de sancionar a un recluso privándole de permisos. Pues eso también les van a quitar. Y es que, de verdad, este gobierno, o sea, es muy típico de la izquierda española pensar siempre en el delincuente y nunca en la víctima. Pero esto ya pasa todos los límites de lo razonable. Esto es inconcebible, es inconcebible. Luis. Yo intuyo, es una intuición, que esta reforma, como otras que hemos visto en el tema penitenciario, cumplimiento de penas, pues que parece una reforma de carácter general, en realidad va destinada a seguir facilitando que salgan a la calle los mismos de siempre. Es decir, la gente que cumple prisión por cualquier cosa relacionada con el terrorismo de ETA. Y de paso, pues se van a beneficiar todos los demás presos, como pasó con la derogación de la doctrina. Es una sensación, a lo mejor me equivoco y es simplemente puro descerebramiento mental de este gobierno. Pero, no sé, es que viendo los antecedentes no me extrañaría nada que fueran por ahí los tiros. Y efectivamente los funcionarios de prisiones son en estos momentos uno de los colectivos peor tratados por este gobierno. Son un colectivo que tiene que aguantar carros y carretas mañana, tarde y noche por parte de muchos reclusos que tiene que hacer frente sin apenas material adecuado y en condiciones lamentables a gente que en ocasiones es enormemente peligrosa y que además tiene que soportar campañas de difamación que en ocasiones se han puesto en marcha desde los aledaños del propio gobierno. Y recordemos, por ejemplo, lo que pasó en una cárcel, me parece que era la de Villena, una cárcel de la zona valenciana, no recuerdo, perdónenme, donde la directora o la subdirectora de la cárcel fue detenida por simular una agresión por parte de los funcionarios. Un episodio absolutamente rocambolesco. La subdirectora, sí, de la cárcel de Villena fue, exactamente. La subdirectora de la cárcel de Villena. Se había inventado que le habían agredido unos funcionarios y al final se logró demostrar que era una invención y que había fabricado pruebas en ese sentido. Realmente este gobierno iba a decir que parece que odia al colectivo de los funcionarios de prisiones, pero en realidad odia a tanta gente este gobierno, a tantos sectores los está machacando, que no sé si es un odio específico o si es que en general este gobierno odia a todo el mundo menos a sí mismo. Juan Pablo. A ver, asisto con estupefacción al cambio de las normas. Cuando le preguntan a los miembros del gobierno por qué se adoptan este tipo de medidas y cambian la norma, siempre hace el mismo sitio, por cierto, ellos suelen ampararse en el artículo 25 de la Constitución Española que dice que el trabajo con los presos en las cárceles debe estar siempre orientado a la reinserción y siempre se centran en esto para, entre otras muchas cosas, criticar la prisión permanente revisable, que Pedro Sánchez dijo que iba a abolir pero que al final no ha hecho. Yo creo que no se ha atrevido, evidentemente, y siempre sucede exactamente lo mismo. Yo invitaría a la gente, a los oyentes, a que hicieran un ejercicio muy sencillo, y es que abran Google o su teléfono móvil, ahora mismo lo pueden hacer, y cojan y pongan presos, agreden. Y que vean la cantidad de noticias que salen de agresiones de presos en España a funcionarios de prisiones. Yo, todos los días no, pero todas las semanas en el informativo siempre damos alguna noticia en algún rincón de España donde hay una cárcel donde funcionarios de prisiones han resultado agredidos. Ayer, sin ir más lejos, dos internos de aislamiento agredieron a cinco funcionarios en la cárcel de Asturias. De manera que, si al final tú le quitas la autoridad a los funcionarios de prisiones, a quien se la estás dando es a los presos. Es a los presos, porque al final no hay consecuencias a la mala conducta que tengan en prisión. Estoy de acuerdo con Isabel cuando decía, si tú les quitas eso, al final les estás quitando la autoridad a los funcionarios de prisiones. Que, ojo, son heroicos porque trabajan en unas condiciones económicas precarias, trabajan en unas condiciones con material muy precario. Y, bueno, si es que hemos visto hasta hace nada que es que estaban manifestándose directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque los tiene directamente olvidados. A mí particularmente, yo no sé si detrás de esto está la intención de beneficiar, como se está haciendo a los presos de la banda terrorista ETA, aunque lo que sí que es un hecho es que si tú a presos que tienen mala conducta en la cárcel les permites salir, dentro de los sacos estás metiendo también a los presos de la banda terrorista ETA. Pues bueno, pues es una ventaja. Los presos de ETA no suelen comportarse mal, al revés. Suelen ser presos modélicos. Lo que no hacen es colaborar con la justicia en el esclarecimiento de otros atentados. Pero son presos modélicos porque precisamente buscan la protección de los funcionarios, porque tienen miedo a otros presos. Así que los presos, en este caso yo no creo que la cosa vaya a facilitar o a beneficiar a los presos de ETA, que, como digo, se caracterizan por ser modélicos y disciplinadísimos. Yo creo que es más bien una cuestión de, o bien de vaciar cárceles, porque están sobrepobladas y no tienen dinero, y esto va como lo de los terceros grados, que ya se denunció en su día, etcétera, o bien en el espíritu sectario de la izquierda, que tradicionalmente siempre se ha opuesto a la cadena perpetua, incluso para delitos execrables, y que siempre está pensando en cómo beneficiar al delincuente a costa de la víctima. Esto es ancestral. Es que estamos hablando de presos que hayan cometido faltas muy graves, o sea, no una pequeña falta, no, faltas muy graves y que van a poder salir una vez que se encuentren en segundo o tercer grado. Bueno, desde luego, al que no hemos escuchado hablar sobre esto, es al ministro del Interior, tampoco nos extraña, no sabemos si mañana tiene algún acto en agenda el señor Marlaska, a quien sí hemos escuchado hoy, por cambiar de tercio, noticia también muy importante de este miércoles, ha sido, y nos ha sorprendido bastante, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, porque ayer se votaba en el Congreso de los Diputados, dos años después.